Hola chicos, soy Tamara Muertes del canal Tamara Muertes Hoy Esther me ha dejado unos segunditos de su vídeo para poder invitaros a mi canal Deciros que en mi canal vais a poder encontrar vídeos de moda, de belleza, DIY, manualidades, haul, colaboraciones, tag De todo aquello que os pueda interesar, de todo aquello que seguro que os va a gustar Así que os invito a mi canal, es Tamara Muertes, espero dejar el link en la cajita de información o por aquí, no sé dónde lo voy a poner Hace poco hicimos un sorteo, próximamente va a haber otro, así que os invito a que vayáis, a que se suscribáis, a que le deis like A todos los vídeos que comentéis, a que los veáis, a que lo compartáis Así que os espero por mi canal, un besito enorme y ahora os dejo con Esther Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches En este vídeo os voy a contar la historia de por qué mi canal se llama Atrapa tu sueño Y también un poco la historia real de los atrapasueños Los atrapasueños surgieron hace muchísimo, muchísimo tiempo en la nación nativa de Ojinwa Eran tribus de indios los que empezaron a crear estos atrapasueños Que los atrapasueños tienen una leyenda Bueno, una leyenda muy larga que no voy a contar, pero es muy bonita por si la queréis buscar Y va como que una tela, una araña hizo la tela de araña en un círculo de madera de arte Que sería lo que es el atrapasueños Y la red se simula, ¿no? Esa tela de araña Y tiene así una metáfora con los sueños y las metas en nuestras vidas y todo eso Pero esa leyenda se fue transformando y se malinterpretó la palabra de los sueños Entonces lo interpretaron como los sueños en plan de cuando te duermes Y siempre los atrapasueños han tenido el significado de que son como filtros para las pesadillas Es decir, voy a coger mi atrapasueño Se supone que tú sueñas, ¿no? Pues esto hay que ponerlo en tu cuarto cerca de tu cama Y los sueños se van filtrando por el atrapasueño Las pesadillas se quedan atrapadas en la piedra que hay dentro Y en el primer rayo del amanecer Las pesadillas que se hayan quedado atrapadas desaparecen Y los sueños buenos se filtran y se deslizan a través de las plumas Por eso es que las plumas son tan suaves y las ponen en los atrapasueños Porque supone que es para que se deslizan los buenos sueños Por eso es recomendable ponerlo cerca de tu cama Normalmente se pone arriba en la cabecera ¿Qué pasa? Que la gente volvió a malinterpretarlo Esto ya hace como unos 5 años Y todo el mundo lo ponía en sus coches pensando que te quitaba el sueño O sea, atrapasueños, pues te lo quitas Entonces me lo pongo en los coches para que así no me quedo dormido en la carretera Es lo que mucha gente pensaba Pero eso es un falso mito que no sé quién se lo ha inventado Pero no tiene nada que ver con el origen real de los atrapasueños Y esta es más o menos un poco la historia ¿Y por qué yo cogí el nombre de Atrapa tu sueño para mi canal? Pues porque yo desde chica siempre me han encantado Esta mitología, por así decirlo O estas leyendas de indios, de tribus Y siempre me habían encantado los atrapasueños Entonces cogí la metáfora de que Se supone que ahora ya los sueños De atrapasueños Se refieren a los sueños de dormir Pues yo quería escoger la palabra sueño Con el significado de las metas Que tengamos nosotros en nuestra vida De lo que queremos llegar a ser Y del avance personal Entonces en el sentido de que atrapes tus sueños Que no los dejes escapar Y que si de verdad quieres conseguir algo Alguna meta que no los dejes escapar Que vayas a por ellos Y luches por conseguirlos Por eso me puse el nombre de Atrapa tu sueño Es como una doble metáfora Entre los sueños de metas Y los sueños de dormir por la noche Como dije en un vídeo así Que si quería que contara la historia Y muchísimas me dijisteis que sí Por favor que la contara Pues he hecho este vídeo Espero que os haya gustado A mi me ha encantado contar un poquito Porque mi canal se llama así Dejadme en los comentarios Que pensabais que significaba atrapasueños Si a vosotros os gusta Si tenéis alguno Si no lo tenéis Y ahora os voy a hacer un tutorial De cómo hacerte las uñas Con atrapasueños Es muy 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 cutre No quería subirlo Porque es muy cutre Pero bueno lo voy a hacer así En plan rapidillo Para darle más vida a este vídeo Para empezar Yo me he hecho un endurecedor Para que así me duren más Las uñas largas No se me partan Después me pinté la uña De color naranja Que va a ser la base De nuestro degradado Y con una esponjita Puse los tres colores Un poco de blanco en medio Para que se notara así La mezcla de los colores Y simplemente Es como si fuera un sello Sobre tu uña Yo recomiendo que uséis Una esponja de maquillaje Porque esta esponja Era de baño Y se notan mucho los poros No queda un degradado muy bonito Me quito los restos Con quita esmalte Y ahora empezamos a dibujar El atrapasueño Dibuja Un semicírculo en la uña Y tres palitos Que serán las plumas Del color que quieras Pones un poco de encima En las plumas Para darle así más vida Y ahora vamos a dibujar La red Del atrapasueño Yo cogí el color turquesa Hice pues así Como varias rayitas Como te parezca Y unos puntitos negros Por el medio Para dibujar Esta pluma Que es un poco fracaso Como a mi me salió Puse primero una línea De color morado Y luego Con negro Dibujé Una pequeña línea Encima fina Y lo que son Los piquitos de la pluma Me quedó muy mal Como estáis viendo Pero bueno Yo os lo enseño Para terminar En la uña del dedo gordo Puse dream on Y puntos suspensivos Si quieres que te dure Más este diseño De uña Pues yo te recomiendo Que cuando lo termines Le pongas una capa De pintura transparente Recuerda que tengo 20 twitter, facebook En instagram Te dejo los enlaces En la caja de descripción Y que tengo otro canal Donde subo vídeos Muy chulis Así que Si quieres Pásate por allí A ver si te gusta Nos vemos en el próximo vídeo Y les mando un beso Muy 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 grande Adiós Pásate por aquí Y K